Porque Estados somos todos. Y de ahí esa afirmación mía de que el Gobierno de España no va a discriminar a ninguna comunidad autónoma. Y si tiene que poner alguna medida correctora en alguna comunidad autónoma que sea gobernada por el Partido Popular, hoy ha habido una muestra muy clara de lo que le han dicho al presidente de Extremadura. Que si no aplica lo que se dice para todos, pues no tendrá las ayudas que van a tener acceso todos. Yo lo que he dicho es que todos somos Estados. Todos somos Estados. Y por tanto, en esta situación que se está viviendo, o nos comprometemos en salir juntos o lo tendremos muy difícil. Así que si todos somos Estados, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias, a ponernos manos a la obra para aunar los esfuerzos y también, por qué no, aplicar políticas que se puedan complementar para salir cuanto antes de la crisis.